Hola, yo soy Osni Cabreja y aquí le traigo informaciones del mundo del deporte. Señora, hoy inició el Mundial de Baloncesto 2023 que se está celebrando en Filipina y la República Dominicana salió por la puerta grande, debutando así con victoria 87 por 81 frente a lo de la casa, una arena totalmente llena que implantó un récord, rompió un récord de asistencia con más de 38 mil fanáticos que estuvieron en esta arena de Filipina, donde el capitán Víctor Lee llevó la casa, llevó el partido en su primer partido, el primer minuto, conectó, se tocó 14 puntos y dos rebotes. Hay que decir que terminó con 18 puntos, seis rebotes y dos robos, aunque en el cuarto cuarto se cayó, pero su lesión, gracias a Dios, es de día a día y estará disponible para enfrentarse en el próximo partido. Otro que también dio la cara por la República Dominicana fue el dominicano Carl Anthony Town, que insertó 26 puntos, 26 puntos y 10 rebotes. Ahí están los dos jugadores importantísimos para este encuentro, donde la República Dominicana salió por la puerta grande y hay que desearle mucho éxito a la competencia que están haciendo la Selección Nacional de Baloncesto de Masculino y que se estará enfrentando mañana a las 4 de la mañana su próximo encuentro. Deseándole aquí que tenga mucho éxito. También hay que hablar que la República Dominicana y la Reina del Caribe cayeron frente al combinado de los Estados Unidos en 5C, en un partido de mucha adrenalina que se estuvo celebrando en la tercera Copa Panamericana, sí, 2023, donde la Reina del Caribe perdieron ese partido y refiriéndose a él. Pero también hay que decir que en la mañana de hoy se podrían estar, estarían enfrentándose. Alejandro Orgando busca ampliar la gloria en el atletismo nacional de los mundiales. Vamos a ver a Alejandro Orgando, que podría ser el próximo en ganar una medalla de oro en esta competencia mundial y unirse tanto a Paulino como a Félix Sánchez. Nosotros continuamos con más.